Llevo más de 8 años invirtiendo en los mercados financieros y prediciendo a qué niveles va a ir exactamente la bolsa y estas son las lecciones más importantes que he aprendido en el proceso. No importa si tienes poco o mucho dinero, si tienes deudas, si tienes hijos, si tienes un trabajo estable o no o si tienes un plan de pensiones o no. Lo que importa es que tengas ganas de mejorar tu situación económica y que tomes acción para conseguirlo. Así que empezamos porque muchas personas se creen que es demasiado tarde empezar a invertir con 30, 40 o 50 años. Se preguntan si aún están a tiempo para ahorrar e invertir o si ya han perdido la oportunidad de hacerlo. Y la respuesta es que nunca es tarde para empezar a invertir siempre y cuando se tenga prudencia, conocimientos y disciplina. Porque invertir no es solo cosa de jóvenes, de ricos ni de expertos. Invertir es una forma de hacer crecer el dinero, de protegerlo de la inflación, de generar ingresos pasivos, de alcanzar metas financieras y en definitiva de asegurar una mejor calidad de vida. Por lo tanto se puede invertir a cualquier edad siempre que se adapte a las circunstancias y necesidades de cada persona. Porque invertir cuando se tiene 30, 40 o 50 años tiene muchas ventajas como estas. Primero que aprovechas mucho más el tiempo, te tomas más en serio el tiempo y tienes mucho más disciplina. Y ese es el mejor aliado para cualquier persona que quiera invertir, ya que te va a permitir aprovechar el interés compuesto. Es decir, ganar intereses en función de los intereses que hayas generado previamente. Cuanto más dinero se invierta, más dinero se puede acumular y va a generar el efecto de bola de nieve. Y aunque no se tenga el mismo tiempo que al igual que tuvo una persona que invirtió a los 20 años, todavía te queda muchísimo tiempo hasta la jubilación e incluso mucho más. Segunda ventaja es que aprovechas mucho más los conocimientos y tienes más experiencia. Te pones mucho más en serio a aprender sobre inversiones y a cómo manejar tu dinero. No te andas con tonterías, vas al grano. Y además la experiencia es muy importante cuando se quiere invertir, porque eso te va a dar mucha madurez, mucho conocimiento y mayor responsabilidad. Además, cuando tienes 30, 40 o 50 años, tienes mucho más estabilidad a nivel personal, a nivel profesional, una mayor claridad en tu objetivo y también una mayor capacidad de ahorro. Además, normalmente también si tienes mayor educación financiera o al menos tienes mucho más conciencia de la necesidad de tenerla. También otra ventaja es que aprovechas mucho mejor las oportunidades, gracias a que te tomas en serio los conocimientos sobre inversión y sobre cómo manejar tu dinero. Porque puedes estar tranquilo de que podrás hacer mejores inversiones porque el mercado siempre te va a dar oportunidades. La clave es estar atento, informado y preparado. Aquí tienes un ejemplo de portafolio de inversión según los 30, 40 o 50 años y en función del riesgo. Que invertir en edificios es una mentira como un castillo así de grandes. Eso es lo que quieren hacerte creer bancos, fondos de inversiones, fondos de pensiones, porque lo que quieren es que tú seas dependiente de ellos. No quieren que tú aprendas por tu cuenta, no quieren que tú tomes tus propias decisiones, no quieren que tú sepas cómo manejar tu propio dinero. Te quieren hacer creer que si quieres invertir es necesario muchos años de educación, que si tienes que saber estrategias complejas y absolutamente nada de eso es necesario. De hecho, existe una inversión que te voy a decir ahora, existe un activo financiero que históricamente ha generado mayor rentabilidad que el 90% de profesionales y que el 99% de las personas. Pero por supuesto no interesa que tú sepas esto. Y esta es justamente la siguiente lección que he aprendido porque es que está más estudiado y demostrado que el 90% de fondos de inversión profesionales no son capaces de generar más rentabilidad de lo que genera el SP500. Y no te digo esto para desmotivar, sino todo lo contrario. Simplemente invirtiendo en un único tipo financiero, en una sola cosa, ya estarás consiguiendo mejores resultados que el 90% de los profesionales y que el 99% de las personas que quieren invertir. Y si no sabes lo que es el SP500, son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Entonces, si tú inviertes en el SP500, solo inviertes en un único activo financiero que engloba todas estas 500 empresas. Además, puedes invertir muy fácilmente en ellas y desde tan solo 10 e incluso 5 dólares. Porque existen un montón de plataformas ya que te permiten hacer este tipo de inversiones y por lo tanto, no es de extrañar que uno de los mejores inversores de la historia recomiende este tipo de inversión. Llegamos a otra mentira y es la de si tengo poco dinero no puedo invertir. Esta es otra gran mentira que quieren hacerte creer y todo lo contrario, por supuesto que puedes. Porque lo realmente importante, lo que te va a colocar por delante del 99% de inversores y de personas que quieren empezar a invertir, no es la cantidad de dinero, sino la consistencia sobre todo. La consistencia con la cual pones tu dinero a trabajar para ti en inversiones. No importa si inviertes mucho o poco dinero, porque cualquier persona que invierta mes a mes, aunque sea poco dinero, va a conseguir muchos mejores resultados que si tú, que tienes más dinero, por ejemplo, no eres constante y disciplinado al invertir cada mes. Así que el primer paso es empezar a invertir, aunque sea con poco, porque ya luego es relativamente fácil ir aumentando la cantidad de inversión conforme pasa el tiempo. No te obsesiones al principio con la rentabilidad. Es mucho más fácil aumentar la cantidad de dinero que destilan las inversiones. Por ejemplo, subir de invertir 100 dólares al mes a invertir 200 dólares al mes, va a ser mucho más fácil que intentar aumentar la rentabilidad de un 10% a un 20% anual. Así que obsesiónate con invertir y reinvertir las ganancias que vas obteniendo. ¿Cuál es el mejor momento para invertir? Aquí no tienes que estar obsesionado ni tienes que estar constantemente pendiente de la economía mundial ni absolutamente nada de eso. Muchos estudios, de hecho, como puedes ver aquí, han comparado los resultados de invertir en el SP500 en los peores momentos, es decir, justo antes de la gran descaída, en los mejores momentos, es decir, justo en el fondo de la gran descaída y simplemente invertir mes a mes. Y todos estos estudios llegan a la misma conclusión. Invertir mes a mes produce los mejores resultados para la mayoría de las personas. Y de esta manera no te tienes que preocupar absolutamente de la situación económica ni de estar pendiente de noticias ni nada por el estilo. Porque además es inútil y no es necesario predecir la economía ni la noticia financiera. Porque realmente la bolsa y prácticamente el mundo entero funciona en base a Fibonacci y al número aureo, a la proporción áurea. Porque el número aureo está presente en la naturaleza, en el arte, en nuestro propio cuerpo y obviamente también está presente en los mercados financieros, en las bolsas. Dentro de este aparente caos, dentro de estas subidas y bajadas aparentemente caóticas, siempre va a existir un orden y lo hay, claro que lo hay. Además, si es que eres los conocimientos para saber qué niveles de precios tiene que ir tarde o temprano la bolsa, esto te va a permitir, por ejemplo, como ocurrió aquí en 2020, tomar mejores decisiones de inversión. Porque en lugar de haber invertido aquí, que hubieras perdido aquí todo esto, a la misma vez, aquí lo tenemos, en 2020, fíjate la tremenda subida, por ejemplo, que hubo en el petróleo. Tenía que llegar a estos niveles y al igual que cuando estaba aquí a 120 dólares el petróleo, ya sabía yo aquí que tarde o temprano el petróleo tenía que tocar estos niveles sí o sí. Fíjate, de hecho, aquí lo tienes, ya han sido tocados, pero no solo eso, sino que además tiene todas estas zonas también pendientes. ¿Uno me entiendes cómo realmente funcionan y se mueven los mercados financieros? Comprendes lo inútil que es gastar energía y horas de tu día en estar pendiente constantemente sobre las noticias económicas y financieras del mundo. Básicamente porque se manipula mucho. ¿Y ahora qué pasa si inviertes y la bolsa baja? Primero que no te preocupes, puedes estar tranquilo. Porque lo peor que puedes hacer como inversionista es convertirte en tu peor enemigo. Fíjate aquí porque incluso una persona que hubiera invertido solamente en los peores momentos, es decir, aquí, justo antes de las grandes caídas, habría obtenido retornos positivos siempre y cuando no hubiera vendido por pánico durante las caídas. Sin embargo, es precisamente en esas caídas cuando los inversores entran en pánico, se dejan llevar por sus emociones, venden por miedo a seguir perdiendo dinero, pero esta es una de las formas más que demostradas que es realmente donde se pierde dinero, cuando vendes por pánico. Porque obviamente, precisamente ahí, es justamente en esos periodos de crisis, en esos periodos de caídas, cuando peor está la situación, es cuando aparecen los mejores momentos. Porque como puedes ver aquí, es cuando se producen los mayores retornos a futuro. Y lo tienes aquí también delante, fíjate la crisis de las burbujas de las punto com, este es un grandísimo momento. Aquí tenemos la crisis hipotecaria, fíjate, en plena crisis hipotecaria, otro grandísimo momento. Lo que pasó en 2020, aquí lo tienes. La crisis energética e inflacionaria de 2022, más de lo mismo. Además, como puedes ver aquí, uno de los famosos inversores de la historia, ha llegado a aguantar pérdidas de más de 50% de su capital de inversión. Pero aún así, no vendió en pánico, porque tenía un plan de inversión, un sistema de inversión que sabía que funcionaba, y que seguía con disciplina. Pasara lo que pasara. También es muy importante que sepas en qué y cuándo inviertes. Porque obviamente, no todas las inversiones son buenas. El secreto para tener éxito en las inversiones, no se trata simplemente de invertir cuanto antes mejor. Sin saber en qué se está invirtiendo, ni cuándo hay que invertir. Porque la mayoría de personas te van a decir que cuanto antes empieces a invertir mejor. Y sí, obviamente estoy en gran parte de acuerdo con eso. Cuanto antes empieces mejor. Siempre y cuando sepas cómo invertir, qué opciones hay, y seleccionar las mejores opciones de inversión. Porque lo que te va a poner realmente por delante del 99% de inversiones, de personas que quieren invertir, es la calidad de las inversiones que hagas. La clave está en encontrar inversiones de gran potencial de crecimiento. No importa si eres una persona con mucho dinero o con poco dinero. Porque cualquier persona con menos dinero que tú, por ejemplo, que sepa hacer mejores inversiones, va a ganar más dinero que tú, que simplemente inviertes por invertir y ya está. Si entiendes esto solamente, vas a tener muy claro dónde centrar tu esfuerzo. Recuerda, calidad, cantidad. Ahora viene una gran pregunta y es la de cuánto deberías invertir mensualmente. Y aquí muchos te van a decir que si mínimo el 20%, 30%, incluso 40%. Pero decir eso es una tontería porque cada persona tiene su propia situación de vida. Hay personas que se permitirán invertir el 30%, el 40% o hay otras que simplemente puedan el 5% o el 10%. Siempre y cuando seas disciplinado, te lo tomes en serio, tengas conocimientos para ello y sepas que estás haciendo. Realmente importa poco que inviertas mucho o inviertas poco. Obviamente depende de tu situación económica, financiera, de tu país, pero lo importante es que seas realmente disciplinado. Porque no es necesario tener un millón de euros para poder retirarte y jubilarte. Eso es una falsa creencia, es mucho menos dinero. Ojo, no estoy diciendo que no quieras ganar mucho dinero, incluso que te convierta en millonario. Pero la mayoría de personas pueden retirarse con mucho menos dinero que un millón de euros. Para calcular la cantidad puedes simplemente utilizar la regla del 4%, la cual te dice que anualmente puedes retirar el 4% de tu dinero que tienes puesto a invertir para que te pague tu estilo de vida y sin que ese dinero y sin que esos rendimientos de inversión se agoten. Vamos a calcularlo aquí muy rápidamente, fíjate. Para que sepas cuánto dinero necesitas tener invertido para poder vivir de tus inversiones, vas a coger tus ingresos mensuales, lo vas a multiplicar por 12 para calcular tus ingresos anuales y una vez tengas ese número lo vas a multiplicar por 25. Y ese número cuestiona en la cantidad de dinero con la que te puedes plantear y a jubilarte. Por ejemplo, si tus ingresos mensuales son de 2.000 dólares, multiplicas ahora 2.000 por 12, te da 24.000 y ahora multiplicas 24.000 dólares por 25 y te da 600.000 dólares. Ahora coges esos 600.000 dólares, haces el 4% que son 24.000 dólares y como ves es una cantidad muy inferior a un millón. 600.000 dólares no se llega a un millón de dólares. Y por supuesto, repito, esto es un cálculo aproximado y depende de tu estilo de vida, del país en el que viva, de los impuestos y de la inflación. Pero en términos generales, esto te da muy buena aproximación. ¿Y en cuántos años te vas a poder retirar y jubilar? Porque ya te avanzo que ahorrando simplemente es imposible. Porque ahorrando 200 dólares todos los meses, si haces cuenta, vas a tardar 417 años en llegar a conseguir un millón de dólares. Sin embargo, si esos mismos 200 dólares los inviertes con un interés anual promedio del 12%, tardaría solamente 33 años. Aquí está el poder de las inversiones y del interés compuesto. A muchas personas puede ser que les parezca demasiado tiempo 33 años, pero te recuerdo tres cosas. Uno, la mayoría de personas no necesitan un millón de dólares para retirarse. Dos, puedes acelerar todo este proceso incrementando la cantidad de dinero que pones a invertir e incrementando también la calidad de tu inversión. Y tres, al fin y al cabo, el tiempo va a pasar, quieras o no. Esta es una de las grandísimas lecciones que he tenido en este tiempo y es que invertir a final de mes es lo peor que puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque al final no vas a acabar invirtiendo, porque a casi nadie le sobra dinero al final de mes. Al final muchas personas tienden a vivir en relación a la cantidad de dinero que ganan. Eso, por supuesto, es un grandísimo error, así que como consejo, si tu objetivo es, por ejemplo, invertir 200 dólares al mes, lo mejor es apartar ese dinero conforme te recibes el dinero a principio de mes. Esta es una forma de pagarte a ti mismo, de tener disciplina y de ponértelo lo más fácil posible para que consigas tu objetivo. Porque además está más que demostrado que las personas que se pagan a sí mismas a principio de mes, acaban invirtiendo más dinero con el paso del tiempo, ganan más dinero y, por lo tanto, se retiran y se jubilan antes. Y esto que te acabo de contar sumado a lo que indica aquí en esta gráfica que muestra como una persona que empieza a invertir a sus 25 años y lo hace durante 10 años, se va a retirar con más dinero que una persona que empieza a invertir a sus 35 y lo haga durante 30 años. Obviamente esto no es para desanimarte si tienes 35 años o más, es lo que te he dicho antes en este vídeo, pero es simplemente también para que toméis conciencia de la importancia del tiempo, de empezar a invertir lo antes posible, y más si eres joven. Además no necesitas ser un experto para empezar. Recuerda que hay fondos de bajo coste que lo que hacen es replicar los movimientos del índice SP500 que te he dicho al inicio del vídeo. Un ejemplo de ellos es este, el VOO de Vanguard, y con él ya vas a estar consiguiendo mejores resultados que el 90% de profesionales y que el 99% de personas que quieren invertir. Y si aún te quedan dudas sobre cómo invertir, puedo crear un vídeo paso a paso sobre cómo invertir en acciones y en ETFs. Deja un me gusta y suscríbete para que me entere que este tipo de vídeos interesan, para que pueda grabar ese vídeo y lo pueda subir al canal. Y lo que sí es importante es saber dónde invertir, cuándo comprar en bolsa, cuándo vender en bolsa, y más detalles que hacen que puedas predecir con exactitud si la bolsa va a subir, va a bajar y a qué niveles exactamente de precio. Eso es lo que hacemos cada semana en el pool de inversión, te dejo aquí abajo un enlace para que puedas echarle un vistazo. Comparte este vídeo con familiares y amigos que les interese este tema, que tomen conciencia de la importancia de este vídeo y de este tema. Deja un me gusta y suscríbete si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Manuel José Galatrava y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya genial!